¡Vamos con las palmas! ¡Cantamos! Suena una melodía que da vida al corazón Se levanta como un himno que arde en mi interior Todas las generaciones levantando una voz Cada hijo y cada hija cantará esta canción No te quedes callado, ya no te escondas más Más allá de tu ventana hay un mundo que alcanzar ¡Arriba las manos! ¡Todos arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Alza el cielo tu voz! Por los siglos cantaremos al Señor de la creación ¡Canta! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Del famoso al ignorado Del palacio al callejón Se escucha ese latido que atrae mi corazón Oigo el mundo que se hace un sonido celestial Cada tribu y cada lengua cantamos Cristo es la verdad, solo Cristo No te quedes callado, ya no te escondas más Más allá de tu ventana hay un punto que alcanzar Alza el cielo tus manos, alza el cielo tu voz Por los siglos cantaremos al Señor de la canción Canta oh Canta oh, vamos Canta hoy Puedo ver, volver a brillar Al oír su voz las murallas caerán El pecado no me puede altar Nuestro Dios, Él vivo está El perdido vuelve de la oscuridad, el cautivo libre por siempre será Ningún ojo ha visto lo que Dios hará, la adversión despertará Puedo el mundo ver volver a brillar, al oír su voz las murallas caerán El pecado no me puede atar, nuestro Dios en vivo está El perdido vuelve de la oscuridad, el cautivo libre por siempre será Ningún ojo ha visto lo que Dios hará, la creación despertará Una vez más Canta No te quedes callado Ya no te escondas más, más allá de tu ventana Hay un mundo que alcanzar Alza el cielo tus manos, alza el cielo tu voz Por los siglos cantaremos al Señor de la creación Así es Señor, te damos muchas gracias por este grupo de jóvenes